¿Qué pasaría si yo le ofrezco un tratamiento? Un tratamiento especial que yo tengo destinado a todos aquellos pacientes preparados para expandir su potencial creativo. Benavides, sepa que lo que le vamos a mostrar no tiene precedentes. ¿Qué quieres que haga? ¡Dígame! ¿Qué quieres que haga? Acá tienen toda la entrevista. Bueno, Guillermo, felicitaciones por la película. La verdad es que es una obra que reúne muchos géneros. Terror, un poco de ciencia ficción, un drama. ¿Cómo llegas a la película? Llego porque se le ocurre a la directora que yo podía ser este personaje, Benavides. Así que nos juntamos en casa. Yo leí el guión. El guión me interesó mucho porque no es un guión muy común a encontrar por ahí en el cine argentino. Y es una película de género y una película de género bien escrita. Que nunca cae. Ya en el guión como el entretenimiento, la acción, no caía nunca. Y la verdad que lo leí sentado, no me levanté de la mesa cuando lo estaba leyendo. Y eso para mí, que soy bastante culo inquieto, es bueno porque me mantuvo entretenido la hora y algo que tardé en leerlo. La película está basada en un cuento corto de un libro de Samantha. ¿Fuiste a leer el cuento para ver de qué iba o directamente quisiste hacer todo de cero? No, no leí el cuento. Hice un poco todo de cero. Ensayé mucho con Laura, con la directora, con Paula Brasca también. El cuento lo leí después. No, no lo... Y bueno, lo que tratamos es de acercarnos a este personaje que tiene como muchas aristas. Porque tenemos como por un lado la vida cotidiana del personaje con su pareja, dando clases. Es profesor de la universidad. Y después todo este brote psicótico y todo este tiempo que pasa en la residencia del personaje de Marral, y Norma Leandro, donde se lo somete a él a un montón de pruebas. Benavides, sepa que lo que le vamos a mostrar no tiene precedentes. Bueno, esta película, aunque parece chiquita, tiene un elenco de lujo. ¿Qué tal fue trabajar con Marral y Norma Leandro, sobre todo? Fue muy lindo, muy placentero. Yo ya los conocí, había trabajado, y siempre es un placer volver a encontrarme con ellos. Porque uno, nada, aprende mucho, estás más relajado trabajando, porque sabés que hay como una gran contención del otro lado, una gran devolución cuando trabajás. Así que hicimos, creo que un gran trabajo entre los tres. Benavides no es un paciente como cualquiera. La película arrancó el año pasado, yendo por muchos festivales, antes de llegar ahora al estreno. Y la verdad que cosechó bastantes premios. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo crees que le va a ir acá? Ahora, arrancamos contra dos tanques, que es La La Land, y hay otra que no me acuerdo cómo se llama, una de los Monstric o algo así. Así que yo creo que es una película que el público, si no la descubre ahora, la va a descubrir a lo largo del tiempo, porque es una película que va a dar que hablar para la historia del cine argentino. Es muy... depender de que si la gente va en una semana o no, o elige a ver la película en una semana o no, no, esto es un proyecto más a largo plazo, me parece. Bueno, la pregunta difícil es, ¿qué género es esta película? Creo que es un género fantástico, ¿no? Como un thriller fantástico. ¿Y fue muy difícil volverte tan loco como estás en el film? Sí, sí, de hecho quedé así como un poco loco ya. Bueno, Guillermo, decime en qué estás ahora o cuáles son tus próximos proyectos. Voy a filmar tres películas. Empecé ahora a filmar Mi Mejor Amigo, de Martín Deus, que es una ópera prima muy linda. En marzo me voy cuatro semanas a San Marcos Sierra a filmar la película de Julián Giulianelli, que es también mi historia. En las dos soy padre de adolescentes, ya estoy en ese rango, padre de adolescente. Y en abril voy a filmar El Bosque de los Perros, que es la ópera prima de Gonzalo Zapico. Así que mucha ópera prima y segunda película. Si querés mandar un saludo a todos los lectores de Río Negro, que te van a estar viendo en el canal nuevo que tenemos de entrevistas para la parte de cultura y espectáculos. Bueno, le mando un saludo a todo Río Negro, que lo conozco de pe a pa, porque lo conozco a todos, me parece. Conozco el valle, la cordillera, las grutas. Así que una provincia muy linda. Un saludo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.